Quería aclarar que presentamos este tape y estaba centrado justamente en la reunión de Pedro con la Presidenta Cristina Fernández y recalcar este asunto, la forma en que los medios hegemónicos no reprodujeron esto, no te dieron ni voz, ni tampoco le dieron de hecho entidad a la reunión que tuviste nada menos con la Presidenta de la República. Esto de algún modo responde a alguna de las cosas que estábamos debatiendo antes, Pedro. Sí, bueno, bastantes cosas para decir. Para empezar esto es falso. ¿Qué cosa? En que los medios hegemónicos que nombran acá no cubrieron esto, si quieren podemos traer una computadora y lo hacemos en vivo y podemos ver que es falsa esta información. Cuando pasó el golpe que me recibí con Agustín, yo fui llamado desde la TV pública, fui llamado por TN, por C5N, por Telefe, por Perfil, por Infobae. Y la reunión por la Presidenta fue puesta en el diario La Nación durante dos días seguidos. Fíjense en el internet. Clarín, o sea, quien da la primicia de que yo me juntaba con la Presidenta, porque no sé, no habrás sacado el dato, fue el diario La Nación. Quien sube la primera foto con la Presidenta fue el diario La Nación. Clarín lo pone. Como también el otro día estaba en el subte, parado yendo a mi trabajo y un chico con el diario El Tiempo Argentino se me acercó y me dijo, ¿vos sos el de la foto? Todos los medios lo retrataron. Estoy diciendo, la forma en que fuiste o no consultado por esos medios respecto de esa reunión, por ejemplo. Sí, pero no fui a... ¿Vos hablaste en TN de esto o no? A mí me llamaron de La Nación. De La Nación, digo, pero en el resto de los medios, te llamaron y te entrevistaron y pudiste hablar y decir tus cosas. Vamos a, concretamente, otra vez, sin dar vueltas, o sea, sin hacer... ¿Con qué vara se trata la información? No, yo creo que, a ver, llamaron de bastantes canales, pero bueno, yo trabajo y estudio. ¿Con qué medios hablaste vos? Hablé con TN, que me habían llamado, pero había sido un día de la noche y yo estuve rindiendo hasta la semana pasada. Pero no te entrevistaron, finalmente. No, 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 yo dije, o sea, por un tema de que yo, esto es real, o sea, estudio, trabajo, salgo a correr, tengo que estar con mi novio, con mi familia. Al principio dijimos, había salido una nota en Página 12, que me la preguntaba al chico que me la hizo, se la hice por teléfono antes de entrar a rendir. Y dije, no, no íbamos a ir más a ningún programa de televisión. Y seguir hablando del tema, pues me parece que ya estaba el tema. Y cuando me llamaron del 678, sí me pareció una buena oportunidad para venir a hablar. Pero no es que, en serio lo digo, no es que no llamaron de otros medios. Yo fui recibido, o sea, como fue en el tema político. Me junté con Cristina, con Facundo Moyano, con Mauricio Macri. Fui a desayunar y almorzar algo de Alfonsín. A ver, el viernes, el jueves a mediodía, estuve con el Cuervo Larroque almorzando en su oficina hasta las 4 de la tarde. No, está bien. Digamos que, a ver, fuera de esto el asunto era que aquí está en ese espacio, no tuviste tiempo de hacerlo con TN. Me parece muy bien que entre TN y 678, ellos eligieron 678. Me parece, por rigor periodístico y por simpatía, está muy bien. Sí, darte palma. Sí, pero acá nosotros, cuando mostramos las imágenes de los cacerolazos, era del de noviembre, del de abril, y bueno, mostramos también las agresiones a Cintia, pero además a otros periodistas, incluso de C5N, o Telefeo, o hasta incluso alguno de Canal 13 también. Sí, sí. Bueno, veíamos que había por lo menos un espacio importante de esas marchas que eran agresivas, eran violentas. Como decía ayer Edgardo, bueno, parece que eran más de dos. Eran por lo menos los 100 que estaban rodeando, en este caso, a este chico, y seguramente a algunos más, más allá de que uno siempre es difícil saber cuándo una muestra es representativa. Ahora, a diferencia de otros cacerolazos, en este último, la dirigencia política convocó. Creo que lo había dicho Jorge también, por ejemplo, Macri, si bien no fue, convocó, dijo vayan. Pero no solo Macri, en realidad, todo el arco opositorio. Ni hubo dirigentes opositores que estuvieron ahí en la catedral rezando. Ahora, la pregunta sería, como hipótesis, porque estoy seguro que no lo sabés, yo tampoco, pero digo, ¿cómo...? Estas 100 personas que casi linchan a Demián por haberlo confundido con alguien de la cámpora, ¿a quién te crees que pueden votar? Digo, ¿cuál sería su referente político? ¿O qué hace? ¿Votan? ¿No votan? Por querer impedir que entraran al Congreso, en principio, y a eso le agregaron el tremendo pecado de ser, por ejemplo, de la cámpora por defender las instituciones. A ver, esto lo hablé el otro día con Larroque, si fuese la cámpora, ¿qué? Por eso digo, por eso digo. Yo tengo bastantes cosas para decir sobre esto. Para empezar, me parece que hay ciertos medios de comunicación que se enfocan más, por ejemplo, en repetir estas agresiones que tienen que mostrarse, tienen que venir acá a Demián y contar lo que pasó, pero terminan ensuciando una manifestación a la cual yo voy con mi mamá de 60 años y con mi hermana Lucía de 14, en donde hay mucha gente que va a manifestarse porque no está de acuerdo con ciertas medidas del gobierno y que no somos violentos. Ahora, si hay 20, 30, mil o una persona que es violenta, que la justicia, la policía, haga lo que tenga que hacer. Ahora, que no ensucien a la marcha, porque no es así. O sea, no hay gente de violencia, pero quiero decir, no, 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 no. O sea, esta gente, para mí, que es violenta, termina... No mostrarla sino a la gente. No, 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 hay que mostrar si hubo acto de violencia, pero termina desprestigiando una manifestación que, a ver, yo estaba ahí en la casa en la puerta del Congreso y te lo juro por mi vida que yo no vi esto que pasó. Ahora, pero Pedro, cuando hay militantes como Cecilia Pando, por ejemplo, que se hacen incorporar, uno ya sabe cuál es la actitud de esa persona. Pero te hago una pregunta. Sí. O sea, Cecilia Pando va a la manifestación, ¿no? Yo quiero contar algo. Ustedes entran en mi Twitter, revisen qué es lo que me dicen los chicos de la Cámpora. Revisen qué me dicen. Cuentas oficiales de la Cámpora. O cuentas oficiales de Colina. ¿Qué me dicen a mí? ¿Eso no es violencia? A ver, un señor como Luis de Lía, que se sienta en la misma línea que la presidenta, toma una comisaría. Entonces, en todos lados... No, 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 no. Pero no quiero decir algo. En todos lados... No, hay que despojar el hecho. Tomó una comisaría y determinaste. En todos lados... En todos lados... No, quiero remarcar esto. Me parece importante. En todos lados, lamentablemente, hay gente tonta que no piensa por mí. Luis de Lía no es un tonto. Luis de Lía no es un tonto. Perdón, perdón. La toma de la comisaría es un punto a discutir. Yo tampoco. No acepto. ¿Sabés por qué? Porque estuvo provocándolo durante 400 metros. Pedro, estamos hablando de la reivindicación de la desaparición de personas, del rapto de bebés, del vaciamiento del Estado, de la entrega de la patria. Creo que no son, digamos, reivindicaciones comparables a la de cualquier otra persona que pueda haber por allí. Me parece que es un dato para empezar. Yo con todo respeto, esto no es porque estoy acá, ¿eh? O sea, yo lo pienso que soy chico. Luis de Lía, con todo respeto, me voy a decir esto a mí o no lo soy, pero Luis de Lía... No, no, no. No se lo he escuchado. Pero en serio, a ver... Por eso, a mí me parece bien igual, aunque la justicia determinó que no. No importa, a mí me parece bien... Bueno, pero llegó a la justicia. Vos pedís que llegue a la justicia y eso fue una situación... Pero para mí no es tan bien igual. No, la equiparación de Luis de Lía con Cecilia Pando. No, 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 no estoy equiparando. No estoy equiparando. Lo pusiste en la misma oración. Pero eso es ofensivo, Alferio. Para mí hay violentos en todos lados. Cecilia Pando, pero no te lo ha marchado al lado mío. Ahora, digo... Pero marchó. Sí, sí, bueno. Y yo también voy, yo no estoy a favor de la dictadura ¿Cómo es que tiene que ver? Esto lo están confundiendo. Yo digo... No quería hacer la palabra tonto. O sea, para mí hay gente que, no sé, termina ensuciando capaz o no termina como compartiendo la misma idea de los que están, por ejemplo, en una manifestación. Pero es así. Yo he escuchado comentarios afortunados, por ejemplo, de Luis de Lía, para mí, apoyando a un país como Irán, que es un país que apedrea a mujeres y mata homosexuales. ¿Qué sé yo? Me parece totalmente violento eso. ¿Repudió el PRO los hechos de violencia del 18A? ¿Los repudió? Yo creo que sí. O sea, yo la verdad es que... No, pero yo no los vi, porque yo te pregunto. No, no, yo me junté, te cuento algo. O sea, Mauricio Macri no salió a repudiar las elecciones de violencia del 18A. No, Mauricio Macri se juntó con Demian y hablaron de ellos en privado sobre el 18A. Pero las situaciones de violencia que estamos hablando de fuera... Pero el jefe de gobierno no puede repudiar en privado. Estamos hablando de cosas... Cristina repudió en privado también. No, Cristina repudió... Acá en el programa repudió todo el sector... Pero además, Pedro, mira, vamos a cosas, digamos, sin ninguna mala voluntad. Hechos concretos. ¿Vos recordás los carteles donde había dirigentes colgados que eran de vinculados a la agrupación de Ritondo, ¿no? Fueron estas... Solano Lima. Yo vi los carteles. Solano Lima. Solano Lima. Sí, no sé, eran... Digo. Y allí estaban... Sí, estaban auspiciados por él y es un dirigente importante del PRO. Digo, no hay ese tipo de manifestaciones que puedas vos ubicar del otro lado. Insisto, esto no es para otra cosa que para marcar cómo son las diferencias y cómo asumimos cada uno la presencia de personas que, por ejemplo, reivindiquen, este... Digo, las desapariciones, el rapto de bebés y la entrega del Estado. Digo, es muy fuerte políticamente, Pedro. A mí me parece... A ver, para... Si a uno se sumó ahora a la televisión, a mí me parece increíble poder estar hablando acá con todos y obviamente vamos a pensar distinto porque yo pienso distinto. Ahora, digo... A ver, quisiera que, Cintia, la próxima vez, por favor, si hay una manifestación contra el gobierno, vengas conmigo y estés también... Vas a entrevistar a otra gente que no es violenta como los que están. Yo... A ver, el otro día fue... Cuando estuve con Cristina... No fui a buscar violenta. Ya sé, ya sé, no, ya sé. En cualquier lugar... Te lo digo para la próxima vez, vení conmigo y vas a dar que no es todo así. Yo te digo eso. Hacemos un gobierno juntos. Quiero que le expliquen a los dos. Yo me junté con Cristina. Es una buena idea para la producción. Sí, sí, sí. Yo me junté con Cristina. Y que haya carteles, a ver, con ese cinismo y esa violencia debe ser rechazado por cualquiera. A ver, el que lo hizo, que se haga cargo, yo lo voy a seguir rechazando. A ver, como... Tu rechazo es muy... Es muy honorable. Rechazo eso. Como rechazo también... Porque yo creo que los políticos tienen una responsabilidad mayor que capaz los que vamos a la marcha y somos más chicos. Pero para mí, como están mal esos carteles, que al otro día salga el ministro De Vido a decir que toda esa gente... Sí, sí, ahí lo veo, ¿eh? Que toda esa gente se pone nerviosa porque quiere ir a Miami, me parece violento una tomada de pelo y tomarnos... O sea, tomarnos como que nosotros vamos a manifestarnos porque queremos ir a Miami. Mi mamá no conoce ni Punta Lara, no conoce ni la Catarata ni el Iguazú. Entonces, no es que la gente se va a quejar porque quiere ir a Miami. Y el secretario de Comercio, ¿qué dijo la otra vez? A los caceroleros que se metan en la cacerola por el culo. Entonces, ¿hay violencia a los dos lados? Sí, para mí sí. Yo quería hablar de eso. Quería decir los títulos porque yo insisto que este no es una idea. Acá vino, por ejemplo, Frigerio, que es un economista del partido de él y se habló durante largo rato. Es una conversación donde hay cinco personas que tienen un punto de vista y uno que tiene otro. Digo, hay unas ciertas escenas que no me parece que sea digno llevar al extremo. Me parece simplemente que acá Pedro plantea una cuestión que sería lindo armar un debate en el nivel que sea y con las personas que sean que es ¿por qué el conflicto político en la Argentina? ¿Por qué la intensidad y por qué la polarización? Y lo digo ¿por qué? Porque ahí sería lindo que alguien diga la polarización es un producto de un gobierno neurótico y de un gobierno que busca pendencias por todos lados con sectores del establishment con los jueces con los dueños de la tierra ese es un punto de vista y el otro es que la Argentina tiene por lo menos para no ir más allá en su historia desde el año 76 tiene 35 años que sería lindo ponerlos poner eso en la historia y ir un poquito antes por ejemplo este es un país Pedro donde hubo aviones de la Marina que tiraron a gente indefensa en la Plaza de Mayo yo no lo digo para cargarlo a tu ideología eso no faltan algunos compañeros tuyos que no estarían tan en desacuerdo como vos pero no quiero entrar en esa no quiero entrar en esa compañeros míos no van a ser no quiero no no digo gente con mil hitones pero por suerte no me encontré con ninguno bueno me parece muy bien ojalá sea como decís vos mi intención es faltarte el respeto mi intención mi intención Pedro es mostrar que las cosas tienen una historia por ejemplo cuando hablamos no desarrollar pero poner los títulos por ejemplo cuando vos decís hay unos diarios que dicen una cosa y otros diarios que dicen otra y están enfrentados como dos grandes monopolios eso tiene una historia eso tiene la historia de complejos económicos mediáticos que voltearon gobiernos que produjeron sangre que son cómplices de la apropiación de empresas cómplices de torturas y que se jactaban no en el 76 se jactaban hasta la década del 90 de poner y sacar gobiernos y cuando alguien le decía vos querés ser presidente el dueño de ese pool decía no, ese es un puesto menor esa es una historia que recién empieza a modificarse ni siquiera en el 2003 se empieza a modificar en el 2008 con el conflicto agrario yo me parece que a ver es totalmente rescatable lo que vos decís ahora el mismo gobierno tiene que ser autocrítico ¿qué hizo Néstor Kirchner en el 2005 con Clarín? no, pero yo yo me parece que a ver no podemos tenemos que ser todos autocríticos no son malos unos para los otros Pedro, a ver vamos a asentar una cosa y ya nos estamos haciendo un corte que es esta yo creo que un consenso generalizado de la patria debería ser hacer desaparecer personas es un crimen de lesa humanidad raptar bebés es un crimen de lesa humanidad bombardear la plaza de mayo como fue en el 55 es un crimen de lesa humanidad bueno, digo el derrocamiento de Perón fue una barbaridad sucedida por censura digo, vos crees que hay un consenso no, no, no pero tiene país digo, vos crees que hay un consenso generalizado en las marchas estas sobre estas cosas que hay un consenso general sobre de repudio a eso yo no lo vi yo no lo vi en la marcha ahora, yo quiero decir algo es perdón, perdón te quiero aclarar algo a ver, yo quiero en todo momento separar porque vos hablaste de respeto y mi intención no tiene nada que ver con eso de faltarte el respeto que una cosa que nosotros digamos que en la marcha había como lo podés ver en cualquier cobertura banderas que pedían la muerte de la presidenta banderas que reivindicaban la dictadura banderas que tenían signos nazis contra Macri eso no quiere decir eso no quiere decir Pedro que yo te involucre a vos claramente porque tu discurso y tu presencia está diciendo directamente quiero decir algo a ver, el legislador Juan Cabandié el año pasado a Macri que le dijo que era un cheto boludo y yo por eso voy a decir que toda la cámpora son los violentos no, no, no igual conmigamos que una adjetivación de ahí a pedir la muerte de alguien también son variantes el tema del diálogo y el respeto van todos los términos a ver, si queremos diálogo entonces para yo terminar si queremos diálogo para mí los políticos tienen ese el ejemplo entonces que para para mi criterio para lo que yo pienso que la presidenta reciba a Mauricio Macri y se van a hablar de los temas que le importan a la gente que el diálogo que la presiden el diálogo no se construye con que yo venga a casa y se te ocho y hable el diálogo se construye con los políticos por supuesto la presidenta reciba a Mauricio Macri y solucionan los problemas indicándole a la persona que votaron más de los argentinos cómo hacer política no, si es un consejo es un consejo no, no, no pero el tema de la justicia ahí no hubo diálogo o sea, una propia persona como Verbisky lo criticó el CES lo criticó la justicia lo criticó la CGT lo criticó es una propuesta un consejo que le está dando Pedro Robledo a Cristiano Fernández que lo recibió a él vamos a un corte y seguimos discutiendo aquí en 678